Hola amigos, mi nombre es Nivaldo Soria y hoy yo estoy aquí para darle el resumen de venta para la primera mitad del año 2020 en el edificio de Collins. Voy a darles cuántas unidades se vendieron en esta primera mitad de año y cuál fue el averaje de venta por pies cuadrados. Por favor, presta atención a este vídeo que ya como usted sabe, esta primera mitad del año 2020 ha tenido muchos eventos, incluido la pandemia, que pueden estar relacionados o pueden perjudicar o beneficiar futuramente a la industria de bienes y raíces. Vamos a ver cómo hizo el edificio. En la primera mitad del año 2020 se vendieron un total de 5 unidades en el condominio de Collins. Estas unidades tomaron un averaje de tiempo de 234 días en el mercado, eso es bastante tiempo, y se vendieron un precio de averaje, como usted ve aquí en la tabla, de 439 dólares por pies cuadrados. 5 unidades vendidas, 234 días averaje en el mercado y un precio de venta de 439 dólares por pies cuadrados. El mes con mayor actividad, en la primera mitad del año, fue el mes de febrero, donde 3 unidades se vendieron. Ahora, esas 3 unidades que se vendieron en la primera mitad, en el mes de febrero, tomaron un averaje de 369 días. Eso tomó un año completo para que estas unidades se pudieran vender. Muchas gracias por ver este video, y por favor, quédese en contacto con nosotros, porque en las próximas semanas, estos mismos resultados que yo les traje de la primera mitad del año 2020, los voy a traer aquí y los vamos a comparar con la primera mitad del año 2019, y la primera mitad del año 2018, para que usted tenga una mejor idea de ver cómo está haciendo el edificio. Muchas gracias, y nos vemos pronto.